Desde la capital del país, el mariachi Gallos de México, y en las vocales, adoptado por Jalisco, José Riaza desde España, de Tragicómica. Jalisco Permite que te invite a la despedida, no importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia, así no me enseñaron a que las hiciera yo. Jalisco Permite que te dedique la última línea, no importa que te disguste esta canción, así mi conciencia quedará más tranquila, así de tabando decimos ayer de luz. Jalisco Jalisco Permite que te explique que no tengo prisa, no importa que tengas algo mejor que hacer, así nos podemos pegar toda la vida, así si me dejas no te dejaré de querer. Jalisco 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 Jalisco